Álvaro, se me antojó salir un momento. ¿Para qué? Para coquetear con cualquier tipo, ¿verdad? Eso no es cierto. No mientas, Cordelia, te estuve viendo. ¿Pero qué querías que hiciera? Ellos se me acercaron a platicar conmigo. Ay, Cordelia, Cordelia, por favor, te conozco de sobra. Qué bueno que Natalia no te vio. En la década de día estás peor. Mami, qué bueno que dejaste que me quedara a dormir contigo. Quiero darte las gracias por haber venido al crucero. Pero si no tienes que agradecerme nada. También me dio gusto que no me regañaras cuando tiré la bebida. Mi amor, ¿por qué te iba a regañar? Se fue un accidente. Yo misma te lo dije. Como dices que soy una torpe, que tengo dos manos izquierdas. Bueno, pues entonces, no me hagas caso cuando yo te digo esas cosas. ¿Sí? A dormir. A dormir, mi chiquita preciosa. Cordelia trata a Natalia como me trata mi mamá. Ella podría ser mi hija. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo, mi amor? Así. Con mucho amor. Natalia tiene razón. Cordelia no parece lo mismo. Me recuerda tanto... a la otra. Pobrecita. Estás tan necesitada de cariño. ¿Cómo me hubiera gustado ser de veras tu mamá? Que fueras nuestra hija, mía y de Álvaro. ¿Puedo pasar? ¿Ahorita? ¿Sí? Solo un momento, ¿sí? Es que Natalia ya está dormida. No vayamos a despertarla. ¿Por qué no quieres hablar conmigo, Cordelia? ¿Qué ocultas? Primero, no querías venir. Y hasta me pareció que querías que nos peleáramos para quedarte. Y ahora has estado actuando de una manera muy extraña. ¿Extraña por mí? A Natalia a mí nos tienes totalmente desconcertados. Desde que salpamos, no has bebido una sola gota de alcohol. Con Natalia, estás siendo muy condescendiente y hasta cariñosa. Pero, ¿quién te entiende? ¿No querías que actuar así? Sí. Tú me pediste que no fuera tan egoísta y que pensara más en ella. ¿Entonces por qué te quedas en un camarote aparte y no tiene roca y qué correa? ¡Eso es otra cosa! Sí, sí tienes razón. Eso es algo entre tú y yo. Por eso vine a hablar contigo. Álvaro, lo nuestro y lo de la niña son dos cosas muy distintas. Que te quede muy claro. Ah, sí me quedó muy claro. Buenas noches. Sí pude. Sí pude decirle. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué la busco? ¿Por qué busco a Cordelia? Hoy también me quiero meter a la alberca. Ah, bueno, como tú quieras. Uy, ahora sí les tengo que contar todo a mis amigos. Hay que tomarnos muchas fotos para enseñárselas. Acuérdate que vas a mi primera comunión. Sí, sí. Mi amor, ¿cómo se me va a olvidar eso? Quiero que mi abuelita Matilde sea mi madrina. ¿Matilde? Sí, ¿tu mamá? Sí, mi mamá. Digo. ¿Y vas a invitar a tu abuelito? ¿Cuál? ¿Justo o Juan Pedro? Bueno, tú dime. Tú dime. A justo sí lo voy a invitar. Sí. Pero a tu papá a lo mejor no. Es que toma mucho. Ya sabes cómo se pone. Pues sí, sí. ¿Y tu otra abuelita? ¿Con la otra? Mi abuelita Lupita se murió antes de que yo naciera. No, no, no. No, digo que... Que tu otra abuelita desde el cielo te va a mandar sus bendiciones ese día, mi amor. Ajá. Mamá, no le vayas a tu mamá, no le vayas a la infierta. No. No, no, no. Mi amor, tu papá ya debe estar por aquí. Yo creo que ya llegó. Yo... ¿No vas a desayunar con nosotros? No, no, yo ya desayuné. Te quiero mucho, mamá. Yo también. Yo también te quiero mucho. ¿Por qué lloras? Lloro de alegría. De mucha alegría. ¿Nunca habías llorado así conmigo? ¿No? Bueno. Yo voy a estar en mi camarota. Voy a leer. Si algo se te ofrece, ¿me llamas? Hazme tocar. ¿Sí? Voy a dañar a la niña y me voy a hacer daño a mí misma. Es absurdo que intente vivir una vida que no es mía, aunque sea solo. Ni Natalia es mi hija, ni Álvaro es mi marido. Yo no soy Cordelia, sino Carlota. La simple y estúpida Carlota. No debo olvidar. Ya puedes retirarte, Tomasa. y que nadie me moleste. Ni me pase ninguna llamada, sea quien sea. Está bien, señora. Con permiso. Así que me saliste con la sorpresita de que eres casado. Nunca me preguntaste nada sobre eso. Mira, mi esposa acaba de sufrir un accidente y por fortuna no fue grave. Está bien. No esperarás que le mande flores para su pronta recuperación. ¿Tambás quisiste saber nada sobre mi vida personal? Tal vez porque en el fondo tenías miedo de enterarte de esto. Si me hubieras preguntado directamente, estén por seguro que yo no te lo habría negado. ¿Y también me habrías dicho que tu mujer está embarazada? ¿Cómo lo sabes? La muchacha del servicio que contestó mi llamada me lo dijo. Bernarda, vine para decirte que por tu bien no me preguntes los motivos por los que voy a alejarme de ti. Ah, así de fácil. ¿Piensas que como ya conseguiste lo que querías, vas ahora a hacerme a un lado? Pues te equivocas, Raúl. Porque vas a seguir conmigo hasta que sea yo la que diga que esto se acabó. Antes no, ¿me oíste? Antes no. Tú no puedes obligarme a nada. No tienes ningún derecho. ¡Por supuesto que tengo derecho! El que no tenía ningún derecho a humillarme, a engañarme, fuiste tú. Porque yo no te busqué, Raúl. ¡Fuiste tú! Así que después de que te acostaste conmigo, tengo todos los derechos del mundo. Y te advierto una cosa. Nuestra relación va a seguir. O le cuento a tu mujer. Lo que hubo entre nosotros. Cordelia, ¿para qué le dices a Natalia que te vas a quedar en tu camarota leyendo si no hay verdad? Álvaro, se me antojó salir un momento. Para coquetear con cualquier tipo, ¿verdad? Eso no es cierto. No mientas, Cordelia, te estuve viendo. ¿Pero qué querías que hiciera? Ellos se me acercaron a platicar conmigo. Ay, Cordelia, Cordelia, por favor, te conozco de sobra. Qué bueno que Natalia no te vio. En la década de día estás peor. Bernarda, es necesario que entiendas que alejarme de ti es lo mejor que puede pasarte. Yo no soy una buena persona y si me lo propongo puedo hacerte mucho daño. Tengo que irme. Déjame ir, por favor. No, 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 no te vayas. No, no, no. No vuelvo más. No vuelvo a ver a Álvaro. Este estúpido juego se acabó. No voy a salir de este camarote aquí. Me voy a quedar encerrada hasta que termine el dichoso crucerito. Pero es que no entiendes que no te quiero volver a ver. No, no, no me dejes. No me dejes. Ya, déjame, par. Déjame. No te vayas. Bernarda, estás loca. No, no te vayas. Déjame. Perdóname, Cordelia, no debí hablarte como lo hice esta mañana. No. Yo no debí haber reaccionado tan violentamente. No te vayas. ¿Qué te pasa, Cordelia? No entiendes desconcertado. No pareces la misma. Hablas de otra manera Te arreglas diferente Tu sonrisa no es igual Hasta que perfumes otro Me confundes, Cordelia Y lo peor es que estás confundiendo mis sentimientos ¿Quién eres, Cordelia? 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 ¿Quién eres, Cordelia?